¿Qué opinas si tu pareja, la primera noche que están juntos, cómo lo vas a despertar? Con un besito, con un abrazo, con un cariño, ¿no es cierto? Casi te me echa. Así, esa fue la primera reacción del señor Cristian Rivera en nuestra primera mañana juntos. Es que no te puedo poner a mirarme juntos. ¿Qué? Estaba descendiendo. Casi me me echas, casi me me echas. Me habían lavado los dientes, tampoco, tampoco. Hay que entrenarte, como cualquier cosa en la vida. No hay que trabajar, hay que entrenarse, hay que averiguar, hay que aprender. ¿Cuánto me has contratado? Media hora. Te has entrado a media hora, tu bolito de media hora. Y ya está, estamos cumpliendo. Por eso ahora, antes de dormir, ¿sabes qué ves? Mi rostro. Por supuesto. Por supuesto, qué lindo. Una situación que nos impacta a todos es cuando vemos a nuestros hijos hablando dormidos, levantándose de la cama, incluso hacer cosas como servirse comida en la cocina o abrir cajones. Todo esto mientras duermen. ¿Qué impacto tiene en la calidad del sueño? ¿Los despertamos? ¿De qué manera los acompañamos en este momento? Hoy, en Tus Zapatos, conversaré con Yanela sobre el sonambulismo. Y una psicóloga nos va a dar luces sobre esta condición. Me encanta. ¿Qué ves? Me has agarrado con el teléfono. ¿Negocios, dices? No. Cochinaje, mandan mis amigas. No, negocios. Porque puedas tener un ingreso y puedas pagar mi tratamiento para dormir bien. No, me acostumbré ya. Tú no te has acostumbrado. ¿Tú tienes buen sueño? Sí, yo sí. Igual con la edad se lo va malogrando un poquito. Dicen que cada vez duermes menos, lo cual me da mucha tristeza. Pero tú no duermes menos. Te estás levantando más temprano. Te estoy levantando más temprano. ¿No te has dado cuenta? Pero eso fue porque te generó un hábito cuando estabas haciendo el programa en la mañana. Pero ya se hace raya. Ya tendría que irse ese hábito. Lo que sea, te estás levantando más temprano. A mí me gusta dormir. ¿Me das cuenta? Yo sé que te da bronca, pero... Me da bronca. Es bueno dormir. Y es de las personas que yo, cuando yo la veo... Alguien tiene un vaso con agua, quitarle la sábana. Jalar la almohada. Jalar la almohada, porque duermes así tan plácidamente que Dios no puede ser. En el avión, en un carro, en el cuarto, en un hotel donde parece que penan. En cualquier sitio. O sea, tengo sueño, duermo, pues. Y duermes profundamente. Sí. Yo creo que he aprendido eso en mis años iguanescos. Que trabajabas de sol a sol. Ya. Entonces aprendí a dormir donde sea. Entonces agarraba el maletín de... Palabras comprometedoras, por favor. Sola, donde sea. Ya. Pues te agarraba el maletín donde ponías las cámaras y eso. Y ahí te acomodabas. Y la ponía debajo de una mesa para que no me pisen, pues no siempre, ¿no? Cuidando su cuerpito caribeño. Ya. Y ahí me quedaba jato. Todo el mundo trabajaba, pasaba, no sé qué. Yo debajo de la mesa, a veces me encontraban, yo seguía jateando. Es más, se han ido, han terminado el día de grabación y yo me he levantado y he dicho, ¿qué está pasando? No hay nadie. Y nadie se había dado cuenta que me había quedado. Y cuando te levantabas, te levantabas descansada, decías, qué rico he dormido, esta siesta. Porque además tú no haces siesta. Pero no, es que duermo profundo, pues. Entonces, si duermo siesta, que es algo cortito, mi cuerpo no está acostumbrado a eso. Tu sueño es mi objeto de envidia. Tú eres mi objeto de deseo. Qué lindo. Qué lindo. Es un romántico. Es un romántico. No, no, no. Cuando te hicieron rompieron el molde. Así. No, hay un par más, creo yo, en el mundo. Un par más. Un par más. Puede ser, puede ser. ¿Por qué tienes tan buen sueño? ¿A qué lo atribuyes? Porque tú dices... Mi conciencia está limpia, no me tiras. No. ¿Cómo está la tuya? ¿Cómo está la tuya? No, pero hablaba con la doctora y decía que las complicaciones del sueño vienen producto de un estrés, de ansiedades. Y tú en tu día a día, tienes trabajo que te estresa, tienes ansiedad también. Sí, te das cuenta cuando tienes algo sumamente importante al día siguiente que te genera mucha ansiedad, que te cuesta dormir. Pero yo también considero que el ser humano es capaz de hacer lo que sea. Entonces, si en algún momento te despiertas y sientes que no estás pudiendo dormir, me quedo echada. ¿Y qué dices? ¿Qué te dices? Y me empiezo. Duerme. Suena a tu alarme, te dice duerme corazón. Duerme chochera. Duerme chochera. Duerme chochera que me lleva a estar de mal humor. Y duerme. Entonces, respiro, medito, cierro los ojos, hago como todos ejercicios para recuperar mi sueño. Justamente es lo que decía la doctora, la higiene del sueño. Llegar al final, el momento de dormir, con meditación, con respiración. Tiene lo suyo. Ahí aplica sus cositas. Cositas que le dicen en el camino. Ahí ha hecho su curso de coaching. ¿Qué es un trastorno del sueño? Gracias por estar acá primero. Gracias, Cristian. ¿Qué es un trastorno del sueño? Gracias primero por invitarme, por compartir este espacio. Primero, tenemos que entender que el sueño es una parte fundamental en las personas. La gente no le da la importancia de vida. Así es. Dicen, no, yo con dos horas dormiditas, tres horas bien dormida, ya estoy. Y no. No, no, no. Es la parte más importante de nuestras vidas porque pasamos mucha parte de nuestro tiempo durmiendo. ¿Por qué siempre se establece ocho horas? ¿Por qué no cinco? ¿Por qué no seis? ¿Por qué no cuatro? Bueno, diez. Porque se establece que de seis a ocho horas el cuerpo descansa, o sea, tu mente descansa y también todos tus órganos, el hígado, el páncreas, el corazón, dejan de funcionar como funcionan el día a día. Reducen la revolución. Exacto. Estás manejando tu corazón, tu páncreas, tu estado de alerta, todo está tan rápido. Y en el sueño hay un estado de reposo. Entonces, ¿por qué ocho horas? Porque necesitamos que ese cuerpo y esos órganos descansen y tu mente también tenga esa calma para almacenar toda esa información que has ido registrando el día a día. Y cuando no se descansa bien, aparecen los trastornos. Hay N número de trastornos. Yo he leído que hay más de 100 trastornos. Hay una clasificación que plantea que son cuatro, cinco, otras veinte, treinta. Ataquemos algunos trastornos muy puntuales. En casa, Salvador, que es el mayor, yo creo que era sonámbulo. ¿Cómo defines una persona sonámbula? Además, tenemos esta imagen típica del chávolo. Y el sonámbulo no camina, sí. ¿Qué es un sonámbulo? ¿Qué es el sonambulismo? Bueno, el sonambulismo es un trastorno del sueño que tiene que ver con la poca capacidad que tiene el niño o el adulto de poder dormir de manera continua y que se despierta de manera abrupta en un estado de no conciencia que para el resto parece que es consciente. Claro, porque lo ves caminando, haciendo cosas y se está despierto. Y puede estar con los ojos abiertos. Y puede estar con los ojos abiertos y estar hablando y contándote algo. Ya, pero él acá está dormido. Claro, está dormido. O sea, hay una fase en el sueño que es la fase REM y no REM, que es de la estructura básica del sueño. Que uno es un sueño profundo y el otro es un sueño muy ligero. Claro, que es cuando tú estás empezando a dormir y luego estás en un estado de inconsciencia leve, vamos a decir, y el profundo es cuando ya te desconectaste. El sonambulismo ocurre en esa transición. Entonces, el niño, el adulto puede hacer todo esto que hacía tu hijo. Ya. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que cuidar de esto? ¿Cómo despertarlo? Salud, Ariga de Tano. Sí, señor. Son bien diferentes. Sí. ¿Cómo duerme cada uno? Salvador es más como yo, creo. Duerme como un lirón. Sí, sí, que tiene el sueño más pesado. O sea, no sé en realidad cómo duerme un lirón, pero así se dice, ¿no? ¿Tú has visto un lirón dormir? Claro, no. Pero si así se dice, apurado será, apurado será. O sea, que será así, dormirá rico el lirón, no sé. Pero sí, duerme tal cual. Que tiene un sueño pesado, pesado, pesado. También te da bronca, ¿no? Que tenga el sueño pesado. Sí. Sí, también me da bronca. Porque tengo que lidiar con el sueño pesado. No es como, escúchame, ya nos vamos, hay que despertarse. Pero ahora aprendió. Ah, no, hay que despertarse. Y se vira los ojos. Y se vuelve a quedar jato, ya como tres, cuatro veces. El otro sí, y ya está despierto. Exacto. Pero tampoco se duerme nunca. Le cuesta el ojo duro. Lo cual también es complicado. Porque por el otro lado, Salvador decía, ya, mamá, no me quiero dormir. Y dice, tranquilo, vamos a ver una película. Y en cinco minutos estaba así. Gaitano no. Claro, Gaitano dice, mamá, vamos a ver una película. No, Gaitano necesita que la luz esté de cierta manera, que la cama esté de cierta manera, que la almohada de cierta forma, si tiene calor, si tiene frío. O sea, como muchas cosas para poder conciliar el sueño. Ah, o sea, el complicadito se parece a mí. ¿Yo he dicho algo? No, no, pero como has dicho, el otro se parece más a ti. De arranque me he dicho el complicadito. No, también se parece a ti. Pero se podría parecer a un tío lejano, tal vez. Uy, qué miedo. Lo que acaba de decir. No sé si eso me lleva a tener un buen sueño en la noche o una pesadilla. Es lo que acabo de decir. Tendré que buscar al tío lejano. Si viene alguien y te dice tío, y le dice tío, ya fregamos, ya. ¿Qué es un terror nocturno? Ya, el terror nocturno. Para empezar, yo para mí era una posesión maligna el terror nocturno, pero no es así. No es así. Claro, el terror nocturno tiene que ver con un miedo que aparece dentro del proceso del episodio del sueño. O sea, un miedo que el niño o el adulto va a experimentar como real, dentro de tu descanso. ¿Cuál es la base o por qué se da? El adulto también puede tener terror nocturno. Yo lo he vivido con mi hijo, o sea, porque gritaba y lloraba y zapa. De una manera que yo dije, en esta casa hay una presencia maligna. Lo están poseyendo, le pasé el huevo, le puse la pitita roja, la tijera debajo de la almohada, todo. Porque no entendía, además era como una cosa fuerte, los gritos. Tú también empezaste a tener terrores nocturnos. ¿Qué decía yo? Terrores nocturnos. Decía, en esta casa, Yanela, en esta casa pena. Hay que traer a un cura que bendiga la casa. No puede ser, a ese niño lo están poseyendo. Pero dicen que es parte natural. Dicen, sí. Dicen que es parte de, o sea, en un proceso de edad, en algún momento, que ya no me acuerdo cuál era, pero coincidía con Salvador, hay estos terrores nocturnos. Creo que empiezan a ser conscientes de algo. No sé exactamente qué pasa, ya no me acuerdo por qué pasó hace mucho tiempo. Pero tú me explicabas, porque yo me levantaba con los gritos. ¡Ah! Decía, ¿qué está pasando? Lo que pasa es que además tampoco los puedes despertar. Y Salvador tenía el sueño muy profundo, entonces era muy difícil despertarlo. ¿Por qué no los puedes despertar? Un psicólogo me ha dicho que eso es mentira, que no los despertara. No, yo no los podía despertar porque Salvador tenía el sueño muy pesado. Pero sí se le puede despertar o no. Sí se le puede despertar, pero tenemos que saber cómo despertarlo, pero no porque se va a morir, sino por la reacción que va a tener él contigo. Puede golpearte, puede hacerse daño, puede estar en una escalera. Y yo por querer despertarlo, Salvador se cae, yo tengo que saber cómo despertarlo para que esa reacción no sea en contra suya o en contra tuya. Entonces era muy difícil despertarlo entre que te peleas con su pelea, porque está como en medio de uno que estar soñando, no lo sé. Estaba en medio de esta pesadilla con gritos y peleas. Encima tratar de despertarlo era más, o sea, generarle más ansiedad, más estrés, que se volvía todo más violento todavía. Entonces me quedaba ahí sentada, pues no. Ya, ya va a pasar, está soñando. Pero qué paciencia. Está soñando. Tal cual, se paraba al costado y el niño, yo decía, ahorita le va a cambiar la voz, me va a vomitar verde, ahorita las cosas se van a caer en el cuarto. Y ella sentadita, ya va a pasar, es un sueño, ya está, respira, respira. Y de repente me da vuelta y anhela. Decía, Dios mío, por el amor de Dios. Pero nunca te asustó. O sea, tú eras consciente de que era un terror nocturno. A mí sí me preocupó. Sí, lo que pasa es que además viene de manera progresiva. Creo que tú tuviste como un par de shows así nocturnos de golpe, ¿no? Tiene como de forma, no es que todas las noches sucedía eso, sino que tú te ganaste como un par de veces así terroríficas, ¿no? Pero bravas, ¿no? Y además es raro, pues, ¿no? Pero yo te dije que hay que llevar un cura y tú... De golpe es tarde, te quedas así y un niño gritando. Y que era normal que aparezca cuando uno es niño y luego en el tiempo eso va desapareciendo y también podía aparecer cuando uno es muy grande. ¿Es cierto que aparece en estos dos extremos o no? Mira, puede aparecer en cualquier momento de tu vida, ¿no? Es más común con los niños. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los papás comentan más esas experiencias, pero a los adultos nos da vergüenza de contar que podemos ser sonámbulos. O de repente no nos damos cuenta, porque vivimos somos sonámbulos y nos levantamos al día siguiente y no nos acordamos nada. Somos sonámbulos y vivimos solos y nadie tiene por qué saberlo. O de pronto la pareja lo ha normalizado. Lo ha normalizado. Es más, ni siquiera se ha dado cuenta que es sonámbulo. Pero siempre se levanta y va al baño y ya sea. Exacto. Hay momentos en que llegamos, de repente cuando viajamos usualmente a un sitio donde yo digo, este cuarto, este sitio, no puedo. Acá penan, Yanela. No, tú tranquilo. Pero dejas tus piernitas y tus brazos dentro del colchón. Se quedó jato y yo me quedé despierto con la ansiedad y esperando que aparezca el fantasma. Pero porque no me confía. ¿Qué puede pasar? Porque no puedo dormir. Pero no pasa nada. No puedo dormir. Pero respira y vas a poder dormir. Pero respiro, medito, trato de no pensar, pero pienso. Pero vuelves a respirar. Por eso yo quiero que tú esperes. La idea no es no pensar. Tú tienes que esperar que yo me duerma. No, sea gracioso. Tú tienes que vigilar mi sueño. Me voy a eternizar. Entonces tú tienes que esperar que yo me duerma como un bebé para tú recién. Yo estoy esperando que tú te duermas, pero en lo que espero me quedo dormida. Pero en realidad te estoy esperando. Claro. Todos podemos tener un episodio de sonambulismo, de terror nocturno en la vida, sí. Pero cuando necesitamos atenderlo con la frecuencia de 30 días del mes, ¿cuántos terrores nocturnos, cuántas veces eres sonámbulo? Si va a más de 15 días, 10 días, requiere una atención. La base. ¿Cuál es la base? La base es la emocional, ¿no? De pronto, en el caso del terror nocturno, puede ser que el niño, lo que está pasando acá, no tengo muchos pacientes que están migrando a Canadá. Se están yendo a Australia, se están yendo a... En el caso de los niños, un cambio de país, un cambio de... Cambios abruptos. Y el niño no tiene recursos para poder... Manifestarlo, ponerlo en palabras. ...me gusta este país, me da miedo no tener amigos. Entonces se manifiesta en el terror nocturno. En el terror nocturno. Tenía el caso de una chica que había tenido tocamientos indebidos de niña y ella su terror nocturno permanentemente a la edad de 27 años era que alguien la tocaba o alguien hacía daño a sus hermanas. Y eso fue cuando era niña. Cuando era niña. Y ha vivido con todo eso. Y reduce un poco cuando hablamos del episodio. Ella venía por un tema laboral, ¿no? Y cuando empezamos a hacer la historia, me dijo, Karim, ¿esto qué pasó? Ah. Y luego me dijo, mira, la cantidad de terror nocturno ha disminuido una vez que lo he hablado. Que lo verbalizó. Lo verbalizó. Esto es un tratamiento multidisciplinario, ¿no? El tema médico, el tema psicológico y como tú dices, cultivarte como persona. Exacto. Ya, no sé, rezar, hacer meditación. Ve tú qué puedes hacer tú mismo para tratar de atenuar y controlar todos estos episodios que te pueden haber pasado de chico o te están pasando ahora. Exacto. Entonces siempre hay un trasfondo que se manifiesta a través de estos trastornos del sueño. Ya, te voy a contar una cosa, pero no sé si ya te lo he contado. Pero cuando era chivola y tenía pesadillas. No se me ha sacado un tío de acá. Un tío lejano. De repente esto me sorprende también. Un tío lejano. Cuando era chivola y tenía pesadillas, me levantaba, obviamente, y estaba durmiendo sola de noche, oscuro. Me daba miedo. Y en vez de ir corriendo y no sé qué, lo que hacía era ya, ok, es una pesadilla. ¿Qué está pasando en la pesadilla? No sé, con una ola gigantesca que nos arrastraba a todos. Ya, ¿cómo lo resuelvo? Y te metías de nuevo al... Y me volvía a dormir. Como una novela. Para resolver la pesadilla. Como una novela. Hacía el ejercicio de resolverlo conscientemente en mi cabeza y resolviendo, resolviendo, resolviendo la pesadilla me quedaba dormida. Yo he hecho eso a veces cuando he soñado que nos hemos peleado, por ejemplo. Y me has gritado en tu sueño. Y me he levantado y he dicho, ¿cómo hago para resolver la pelea? He entrado y no he podido. Me terminas ganando en tu sueño. Porque seguramente yo también estoy adentro. Seguramente tú también estás soñando y ya has pensado. Pero he escuchado en varios casos con chicos, sobre todo, no, sí, la típica esoria. Mi hijo se levantó, abrió la puerta del clóset y empezó a orinar como si fuese el baño. ¿Por qué? Claro. Porque es una imagen bien recurrente. Exacto, exacto. Eso ocurre principalmente, como te decía, por situaciones o experiencias que el niño ha podido tener atrás, que la ha guardado en la memoria. Entonces, o se estuvo soñando que estaba yendo al baño y mixionó ahí. O sea, no tiene que ver con un trastorno emocional. No necesariamente. O sea, no es que el niño esté guardando algo psicológicamente y que lo lleve a ser sonámbulo, una ansiedad, un temor. No necesariamente. Podría ser, digamos, hablamos de un 50-50. O sea, no todo hay que ponerlo como una categoría diagnóstica. O sea, no todo terror nocturno, no todo sonambulismo. Tiene que ver con que el niño tiene un problema. O sea, puede darse. Y es parte de su desarrollo también y lo va manifestando de diferentes maneras. Caetano Salvador, episodios de sonambulismo, que se hayan levantado, hayan hecho cosas así como ¿Este chico qué está haciendo? ¿Está prendiendo la televisión? Bueno, con Salvador nunca tenemos idea realmente, ¿no? Porque tiene el sueño tan pesado que nunca sabe si está dormido, despierto, cuando se levanta a tomar agua, cuando va al baño, le hablas, no te contesta. Entonces, siempre te queda como la duda. Pero yo creo en realidad que es simplemente que tiene el sueño muy pesado. A veces se levantaba, empezaba a hablarte y en realidad estaba dormido. Pues ya, pues eso es sonámbulo. Pero no es que se para, va, hace cosas. O sea, no es que va así con los brazos estirados, se prepara el desayuno. Yo no sé si eso... Pero que se aparecía en el cuarto, te hablaba y después se iba. Y el día siguiente le decía, oye Salvador, yo te he dicho esto. ¿En qué momento? Pero algo así, un episodio como muy separado. ¿Se considera sonambulismo o es un episodio X? O tendría que ser una constante. Un sueño que quedó ahí como al mal en el medio. Yo supongo que si sucede algo así es un acto sonámbulo, ¿no? Te levantaste dormido e hiciste una cosa, el día siguiente no te acuerdas, es una acción o un acto sonámbulo. Que seas un sonámbulo empedernido. Que ya te guste. Eso es la gracia y es otra cosa. La parálisis del sueño, esta sensación que tú te levantas, abres el ojo y quieres hablar, no puedes hablar y te quieres mover y no puedes moverte. Y tú dices, ha venido un alma y el alma quiere entrar a mi cuerpo. Es más, tenía miedo que te decían, ¿a qué hora te pasa eso? Claro, ¿a las doce? ¿Tres de la mañana? La hora de la bruja. Ahí aparecen los espíritus chocarreros. Y para mí hasta hace poco era así, era una manifestación sobrenatural de una energía que quería poseerme. Pero no es así. ¿Qué es la parálisis del sueño? El hecho de que tú estás durmiendo y te falta aire. El aire. Entonces, mira, asocia una apnea del sueño, un terror nocturno. Podría suceder que la persona podría tener la combinación de dos factores importantes. Yo estoy en la... Justo cuando tengo la apnea, que es el que cortas la respiración, que no respiras, y en esa apnea yo me levanto. Y producto de la apnea... Asociado a muchas características nuestras, ¿no? De personalidad, el miedo que tenemos. El miedo adherido a nosotros, esa preocupación permanente. Entonces, esto se manifiesta a través de nuestro inconsciente y aparece cuando estamos soñando. A mí no me despiertes, así, tipo terror, que te acercas. ¿Cuántas veces te... ¿Qué opinas de tu pareja la primera noche que están juntos? Entonces, ¿cómo lo vas a despertar? Con un besito, con un abrazo, con un cariño, ¿no es cierto? Casi te me echa. Así. Esa fue la primera reacción del señor Cristian Rivera en nuestra primera mañana juntos. Es que no te puedo poner... ¡Ah! ¿Qué? Me puse en alerta. Así, claro. Te estaba defendiendo. Casi me echa, casi me echa. Me quieren atacar. Sí, yo no sé, es que como que tengo miedo, es como una acción-reacción, ¿no? O sea... Pero escúchame, Sabián, nunca me levantes así. Me había lavado los dientes, tampoco, tampoco. No, tampoco. Pero que me pongas la cara así, eso que te ponen así para mí. Despertar. Te puedo pegar, te puedo pegar, te puedo pegar, te puedo pegar de reacción. No, pero de lejitos. Ya sabe. Amor. Alguna tía lejana, si quiere despertarlo, ya sabe, ya. ¿Cómo que alguna tía...? Ah, me estás vendiendo a la mejor postora, dices? No, 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 nunca tanto. Oye, ten cuidado. Estás cotizado. No, no sé si estás cotizado, pero me sacas un tío lejano, propones a una tía lejana. Claro, por eso. No sé si estoy viviendo la realidad de una pesadilla, lo que me estás diciendo. Oye, qué lindo, cómo has ligado tú en entrevista. Es una cosa increíble. Tú como mamá preocupada y entregada, o eso sí, bien preocupada, bien entregada. A mí que me parto un rayo, que venga el tío. Que venga el tío. Pero a los bebés, a los bebés, a los adolescentes, a los chicos, sí está como bien atenta. ¿De qué manera tratas o implementas en la casa una higiene del sueño? ¿O de qué manera tratas de hacerlo? Yo a veces estoy, a veces no estoy, por eso no me incluyo. ¿Por qué es tan sonso? O sea, tenemos un rollo siempre con el tema electrónico, ¿no? Ahí discutimos. O sea, televisión en el cuarto nunca jamás, hasta que tengan su propia casa, se compren su televisión y lo pongan en su cuarto. Y que sea dueño de su destino. Y el problema de él se lo pongan. Claro, la pandemia nos complicó un poco la vida porque, claro, el más grande tenía que hacer sus clases virtuales, tenía que ser en su cuarto. Cada corte A tiene una computadora en el cuarto. Pero sí trato de que, sobre todo cuando son chiquitos, ya solo está más grande, pero cuando son chiquitos que tengan una especie de rutina. Para mí era como bien importante eso, ¿no? Que coman, se bañen y se vayan a dormir. Cosa que ellos ya saben que desde que están comiendo y que se van a bañar y que se bañen de cierta manera, cierta cantidad de tiempo ya, todo el ritmo de la casa empieza a bajar. Y que eso se mantenga y sea como una constante, sobre todo cuando son muy chiquitos, para que ya sepan, ah, ya me tengo que ir a dormir. Y tratar de bajar un poco los decibeles a la hora de ir a dormir. Por eso tú me llamas la atención cuando me llevo como a las nueve de la noche y dices, por favor, ya el ritmo bajó, no te das cuenta, ya la casa está durmiendo, ya todo está más calmado. Es que es importantísimo que el ritmo baje antes de dormir, porque si no, como, o sea, es como, no sé, como que vas de 200 kilómetros por hora a cero, el cuerpo te queda como así, ¿no? Tienes que ir bajando de a poquitos y relajando para poder dormir. Por eso le rezo a Gaetano lentísimo todas las noches. Sí, viste, el Padre Nuestro parece un rosario. Pero no estoy rezando, lo que estoy tratando de hacer de alguna manera es relajarlo y que él tenga un tiempo donde no esté pensando en nada, en que su ritmo vital baje. Pero ponte, tú siempre eras bien cuidadosa cuando eran chiquitos los dos de leerles los cuentos, ¿no? Claro. Para acostarlos. Y que se bañen y que se bañen. Yo sé que a ti te decías, ¿por qué se demoran tanto bañándose? Pero es parte de, es parte de la relajación, es parte de poder descansar. O sea, si tú estás apurado, apurado, apurado y llegas a la cama y estás todavía así, estresado, ¿no? Ah, tú dices que yo llego así a la cama como perrito con mi estén. No, pero por ejemplo, tú ves televisión antes de dormir. Eso te deben haber dicho ya que está pésimo. Y tú no ves. Pero tus noticias, pero yo no tengo ningún problema para dormir, pues tú sí. Es verdad, es verdad. Claro. Ella cuando veo mi noticiero me dice, ¿por qué ves eso? Porque además te quedas preocupado y te quedas pensando. Y te quedas pensando, de repente estás viendo un correo que te preocupa o algo. O sea, si uno tiene problemas para dormir, tienes que cuidar mucho qué haces antes de. Ya te lo habrá dicho tu doctora. Sí, ya me lo ha dicho. Pero por eso ahora antes de dormir, ¿sabes qué veo? Mi rostro. Por supuesto. ¡Qué lindo! Y con eso entro en sueño profundo. Es un chuchumeco. Y no me quiero levantar más. Nunca más por si acaso. Nunca más por si acaso. Oye, gracias. Ha sido muy generosa con tu tiempo. ¿Estás viendo cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto tiempo te he quitado? ¿Cuánto me has contratado? ¿Me ha ahora? Te he quedado a media hora, tu bolito de media hora. Y ya está, estamos cumpliendo. Te suelto cuatro minutos antes. Pero me vas a descontar del bolo. No, te lo pago, te lo pago full. Te lo pago full. Gracias, corazón. Voy a ver a los niños. Por favor, cuando quieras. Adiós. Adiós. Síganlo en YouTube. Adiós. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!